Hola a todos, en este video vamos a ver una vista general de un pack web de empresa con el framework Gantry 5 Tengo este sitio web de ejemplo que utiliza la plantilla Titan y vamos a ingresar acá a la administración del sitio En la parte izquierda, en el menú principal, vamos a ver una opción de Gantry, en este caso llamada Titan 10 Porque el tema que estamos viendo es el tema Titan En la parte superior de esta pantalla tengo configuraciones generales Aquí en extra, por ejemplo, puedo definir si es que estoy trabajando en modo de producción o desarrollo Es importante dejarlo en desarrollo si es que estoy haciendo cambios en los archivos de estilo Esto me dará información adicional de los cambios y me evitará estar limpiando caché Si estoy en producción tendría que limpiar caché cada vez que hago un cambio en estos archivos Luego tengo una opción, un acceso directo a la configuración general del framework La mayoría de los casos esto lo puedo dejar por defecto, así que no vamos a tocar esto Bueno, también puedo acceder aquí desde ajustes, Gantry 5 Sitems Vamos a regresar entonces y vamos a ver otras opciones Bueno, este es el About del framework Luego tengo una opción de menú Gantry 5 me da bastante flexibilidad en diferentes aspectos Uno de ellos es el menú, desde aquí puedo hacer cambios al menú Puedo agregar opciones adicionales y colocar un menú más complejo Luego tengo la opción de Outlines que básicamente son plantillas Existen plantillas del sistema y plantillas que puedo definir por mí mismo Esto lo vamos a ver más adelante en otro video cuando veamos Overrides Bien, vamos a regresar entonces y vamos a seguir viendo el resto de opciones Vemos aquí que aparece un selector desde donde puedo elegir los Overrides Que tengo creados, en este caso para este tema tengo estos tres Overrides Desde aquí, desde el tab de estilos Bueno, estando ubicado en el Overrides base Puedo cambiar los estilos rápidamente de mi sitio web Por ejemplo, tal como vemos aquí Si vamos seleccionando alguno de ellos Van cambiando algunas opciones de este primer tab de estilos Luego tengo la opción de Layouts Bueno, acá me dice que si es que voy a guardar los cambios Le decimos que no La opción de Layouts, desde aquí puedo definir la estructura del sitio Para cada uno de los Overrides En este caso estamos trabajando sobre el base Luego tengo la opción del contenido Donde puedo definir también de manera genérica Cómo se va a comportar cada porción de contenido Que aparezca en el sitio web Luego tengo una opción de configuración de página También lo vamos a ver más adelante en un video Y finalmente configuración de partículas Esto es en base a Outline Sin embargo, si elijo alguno de los Overrides Vamos a ver que en algunos casos no tienen esta opción Tenemos estilos para los Overrides Por ejemplo, para este caso Block El layout para Block cambia un poco Como vemos aquí aparece un sidebar Las opciones de contenido para Block Aparecen bloqueadas porque están heredando del base Outline Desde aquí puedo definir algo particular para este Override de Block Luego tengo el Page Sheetings Igualmente aparece todo deshabilitado Pero puedo trabajar específicamente para este Override Es una configuración especial Y lo que no tiene el base Outline Y lo que tienen si los Override Es las asignaciones En este caso el Block está asignado a estas categorías Por ejemplo Bien, esto es de manera general Vamos a seguir revisando cada uno de estos aspectos Principales en los siguientes videos Gracias por ver el video